¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un espacio creado para que los padres de familia conozcan acerca de todo lo que ocurre en las escuelas del Distrito Escolar de Madison. Con entrevistas, maestros, horarios, inglés como segundo idioma y muchos más temas de interés para toda la comunidad latina de Madison. Mamá, papá, prendan la radio y escuchen la movida que ya está a punto de empezar. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un programa del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Es establecer unas asociaciones y una colaboración con las familias tan estrechas que nos permitan trabajar juntos para el beneficio de los estudiantes. Fabuloso también. Bueno, estamos hablando específicamente esta mañana lo que tiene que ver con la escuela de Blazac, pero también hay otras escuelas en las que obviamente, pues, hay algún tipo de preocupación, ¿no? Entonces pueden marcar en cualquier momento, no necesariamente si sus hijos están o no están en esa escuela. Lupita y Senda, we are in wind by the principal from a specific school. You know, Mr. Sims. I have heard wonderful things a barrio. And we'll be back to you. si estoy diciendo que nosotros elegimos al director sense a venir aquí como un representante de los directores porque él es el director de la escuela de mi vecindario hay goto york community bands ya que esto cuando el principal se hace sus eventos comunitarios yo me presento aunque ya no tengo hijos en la escuela si voy miro conozco algunos de los maestros interactúo con los padres que que conozco del vecindario y lo veo a él interactuar and i have sin yo interactúe yo voy a estudiar en el director no sabía que yo había hecho está moviendo la cabeza como quien dice a me está vigilando no no lo estoy vigilando lo que pasa es que yo yo estoy siempre tan involucrada que yo quiero ver si todo lo que decimos en papel y lápiz en la escuela en el distrito se está llevando a cabo yo soy de esas personas que meto la nariz donde no me llaman sí pero entonces me presento y veo que si hay interacción que hay música y yo yo bro music todos la gente está contenta la gente participa en los juegos entonces yo entiendo ahora porque esas dos familias fueron fueron directamente a llamarlo a él para que les ayudara yo no sabía ese hecho y me complace muchísimo que uno pueda contar con una persona en la escuela que como que dicen en inglés hay javier beck es decir que yo te voy a respaldar pero yo voy a ayudarte y tal vez hay muchos otros directos no estamos diciendo que el señor sims es el es el único único hay muchos otros directores que son tienen la misma calidad humana en otras escuelas lo único que hace falta es esa conexión esa esa comunicación directa y yo estoy casi segura que muchos de estos directores siempre están buscando lo mejor para sus escuelas sus estudiantes entonces hay que establecer esa confianza hacer que en seno que mejor lupita hablando de eso yo le estaba comentando al día que íbamos a hablar hoy específicamente de cómo nuestra conversación en el programa de hoy se vincula a esto a lo que es el plan estratégico del distrito escolar y porque es que estamos realmente invitando a las familias a que a que se involucren a que entren a formar parte mía wii lupita wes and the mister a sense nat de un igualdad de aprobado y many or all the principles trying to do the same thing that he's doing son schools have better results de nada en wino de so war y ser a ser destructo de dar wii moris de vision war is war we want to achieve with community en families entonces le preguntaba yo a la señora al día de ser que hemos visto como dice lupita que muchos de los directores están muy dedicados a su trabajo y están tratando al máximo de lograr esa que su escuela sea la mejor que no haya problemas pero no digamos mentiras hay unas escuelas que están funcionando mucho mejor y otras escuelas en que constantemente se están presentando dificultades entonces quiero que el día nos diga desde el punto de vista grande del distrito cuál es la visión que lo que queremos lograr para que entonces sabiendo que lo que esperan de nosotros empecemos nosotros como familias a actuar so i i would say that uh mr sims and the work at blackhawk is a model um for what we expect in our district um for example uh mr sims isn't using um his brs for example as a messenger but rather a partner um bringing that person to the table with the family and and mr sims is looking in the eyes of students and of his families and connecting with them in their language so that's just one aspect of of the great work that he's doing entonces quisiera yo referirme aquí como que el trabajo que está haciendo el señor sims en la escuela blackhawk es un trabajo como el modelo de las expectativas que tiene el distrito para cada una de sus escuelas si hemos enfatizado aquí que el señor sims no está utilizando el recurso del especialista bilingüe como un como una mensajera ya mata fulano de talo o mándale una nota a la familia tal no él está invitando al personal bilingüe para que sean socios en su trabajo de de mantener la escuela funcionando él está mirando frente a frente a sus estudiantes y estableciendo esa comunicación que tiene que establecerse entre el director y las familias y los estudiantes so and and with that's that every school has their own unique strengths and challenges so for some schools and their work around supporting their bilingual families may be a priority and and in other schools they haven't and focus their energy there yet it doesn't mean that they're not and doing what they can and are working in the best interest of all kids entonces es es importante saber que cada una de nuestras escuelas tiene sus fortalezas pero también tiene sus retos o desafíos es importante también saber que para alguna de las escuelas algunas de las escuelas el establecer esa comunicación clara y esa comunicación oportuna con las familias que hablan y idiomas diferentes al inglés es una prioridad y que es posible que haya escuelas en la que todavía no se están enfocando en ese punto exactamente sí pero es importante que sepamos que como distrito todas las familias que tenemos en nuestro en nuestras escuelas son importantes y todos los estudiantes a quienes asistir quienes asistir a quienes asistir a nuestras escuelas son importantes al de regalos y es a arco larmes en arco en el imperio de wii a cross the district partner en los estudios en los femeniles por comer el ex nara choice a eres arjado en sure de we are working un collaboratively so essa parent or as an allequait for a child in the maras The district eres ok to go chod a principal cogot or teacher en en you are field confident strong de y ser we want i 역 works lesen end we will fallar barreiras wii wherever we work and we will partner with you algo está supremamente importante que también queremos comunicar a todo a todas las familias y personas que nos están escuchando es que nosotros hemos hemos declarado que la expectativa que tiene el distrito es establecer esa colaboración permanente constante tanto con los estudiantes como con las familias es nuestra responsabilidad nosotros nos hemos comprometido sí y hemos dicho que es nuestro trabajo el establecer esas relaciones interpersonales con la comunidad con las familias y con los estudiantes porque porque tenemos la meta de trabajar colaborativamente para lograr las otras metas académicas y de excelencia que nos hemos propuesto de modo que si alguna de las familias necesita comunicarse con ya sea a nivel escolar ya sea a nivel de las oficinas centrales que sientan la confianza de que nosotros estamos esperando eso que las familias sientan la confianza de que se pueden comunicar con nosotros de relacionado con cualquier asunto y no nos hemos enfocado básicamente esta mañana en cuando hay que reportar algún problema no voy a bien focos en en when families have to report initial school por eso hay hay sin giren al mister simmons notes that you all su foco son de paz y sites so you getting canta with the families to let them no good news because kids is doing crazy because asisten because they are participating en el order activista das wonder públicos establece un amor como si se establece más las armas me encanta porque las notas que subiendo nos hemos enfocado básicamente en cuando hay que reportar cuando hay un incidente en las escuelas pero también estoy viendo en la información del principal sims que se enfocan en las cosas positivas y los niños atienden asisten a clases este curriculares extraoficiales y están participando en el en actividades deportivas y están teniendo buena asistencia entonces es importante resaltar también las las cosas buenas no mister sims tell us a little bit about that experience how do you like in a minute and then we can wrap up in the next hour so we can share your your good news with your families just tell us a little bit establish that relationship so this starts with our staff every year at the beginning of the year during what we call our welcome back days we go through series of days of professional learning and professional development that has to do with our school year in the structure and the things that we want our teachers to start the year off learning so a big portion of that is our expectations around positive communication with families in order to build meaningful and authentic relationships and partnerships with families so that we can best support their kids that come into our building because many days many times that's where we initially learn about our students and I always say to our staff the expectation is that your master of your content in the expectation is that you also know your students before they come into the building or try your best to get the know about them in this league mentioned earlier the best way for us to learn about our students is through the families because they know the kids better than we do because the many cases some of our staff first time in them vamos a traducir rapidito antes del corte dice que esto comienza desde el comienzo del año las expectativas en las expresa durante los la semana de entrenamiento para los maestros al comienzo del año donde se fijan las expectativas no solamente sobre el aprendizaje sino la expectativa en cuanto a las comunicaciones positivas con las familias en con el fin de de construir y de crear relaciones importantes auténticas desde el comienzo del año él él enfatiza que los maestros están obligados a conocer a sus estudiantes a explicarles cuáles son las expectativas no solamente en cuanto al contenido académico si no tiene que conocer a los estudiantes desde el punto de vista personal y quién mejor que las familias como dijo lía para compartir con los maestros acerca de sus hijos ellos son en realidad los los que mejor conocen a sus hijos y si los maestros y las familias están comunicando entonces se está hablando claramente de quiénes son los estudiantes cuáles son sus metas académicas y cuáles son sus características personales excelente no vamos ir a un corte de comerciales y vamos a regresar en la segunda hora de que pasen nuestras escuelas no se mueven para este situación de sin que perro de don go en hija y tu ajá y el levo vicos de a frey a brecha y leyes en la de tícher y se ha deseado decís el problema de familia y no hay que interrúder de junat fallos de next step what you think yo le pregunto al director exactamente la misma situación que hizo lupita y le digo que él desde su punto de vista nos diga qué es lo que hace él son for me this is very important and glad we're on this topic it first starts with building a relationship and partnership with not just the teachers but with the principles so that as a parent you don't have to feel afraid to go to the principal about the concern and that fear is only diminished when the parent knows that that principal truly cares about their kid when parents are afraid to go to principles it's because they don't know if that principles best interest is really taking care the kid so for i'm going to start there so i can interpret 10 very important answer el director sims responde que es es muy importante este tema del cual estamos hablando hoy día porque todas las familias tienen que saber que se debe establecer una relación de colaboración y de confiar confianza no solamente con el maestro de sus hijos sino con el personal escolar y con el director claro si los padres tienen que saber que el director tiene en su mente el bienestar de todos sus estudiantes y la única forma de que se sientan cómodos y no teman seguir dar ese otro paso es cuando se están seguros de que el director o directora de sus escuelas está interesado en el bienestar de los estudiantes en el bienestar de los estudiantes como número uno de todos los estudiantes entonces eso elimina ese temor que tienen los padres a comunicarse con el director y de no reportarse en lo que es tan importante so then the question comes that sounds great but how do you do that as a principal so the way that we do that at blackhawk middle school is um every time that there's an opportunity for a student or a parent to come in that needs support i make sure as a principal that i'm there so that that parent doesn't just have to hear about the principal that they never see or hear from but that i'm involved and engaged in those conversations um to get them the support they need and i never want it to be a barrier where if um there needs to be translation that i'm not present even when those situations come about um we have a bilingual resource specialist and we have uh several bilingual resource teachers that come in to translate for me and those families so that they get to hear it directly from me excelente entonces dice el director sims que teniendo en cuenta esta pregunta entonces los radioescuchas se preguntarán pero como entonces hace el director si digamos que se le presenta esta situación como actúa el como como director el director de la escuela blackhawk y dice que en blackhawk las cosas se hacen así de esa manera en todas las ocasiones cuando los padres necesitan venir a la escuela a expresar alguna preocupación o algún problema que tengan no importa con quiénes se van a reunir el director está presente porque él quiere que las familias se den cuenta en toda ocasión que él está interesado en la situación y que está interesado en que se resuelva entonces él está transmitiendo primero con su presencia que él está demostrando interés que se sientan cómodos exactamente y segundo el enfatizó que él no quiere que existan barreras si las familias tienen o hablan otro idioma él no quiere que la interpretación se considere como una barrera él nunca deja que los maestros bilingües o el viables maneje la situación sino que él está presente y les pide a ellos que lo asistan con la interpretación entonces él tiene bastantes y tiene un viables en la escuela blackhawk y varios maestros de recurso bilingüe so the next question would be so how do you even get to that level one thing that we I would say we take pride in that blackhawk is consistent consistent communication the families to have a link to the learning that's taking place in our building so that the families know what we're doing and why we're doing it as it impacts their children but more importantly having our bilingual resource specialists and our bilingual resource teachers as well as our regular education teachers as well being consistent to with communicating with communicating with families so that when they hear from the school it's not the first time in a long time so they have that relationship even if they may not feel comfortable with coming directly to the principal they have a good relationship with that bilingual resource specialist or that bilingual resource teacher that is staying in constant communication with them so that they can go to them to get support and then if I need to be brought in they feel okay with bringing me into the loop as well excelente entonces la pregunta clave aquí espero como como lo hacen en las escuelas como el serro puede cuál es el proceso y cómo se va a llegar al siguiente nivel de ayuda si es necesario entonces él promueve que que todo su personal escolar mantenga una comunicación constante con las familias acerca de qué es lo que se está haciendo en la escuela y por qué se está haciendo cuáles son los planes de estudio y por qué se están desarrollando y por qué se están desarrollando de esa manera es decir que las familias escuchen del personal escolar ya sea el maestro regular los maestros de recurso bilingüe o del especialista en recurso bilingüe constantemente acerca del rendimiento de sus hijos y acerca de lo que está sucediendo en la escuela y que si llega a surgir alguna alguna situación que amerite venir la familia a la escuela se sientan cómoda se sientan cómodos haciéndolo primero para hablar ya sea con los maestros y si es necesario que se sientan cómodos con el director teniendo que presentarse para intervenir excelente esto me llevó a un par de preguntas más yo a camens técnico a capo lo de cuestiones which es nombre van son tan esperanza nadie venó de de principal la de school a mi principal los estudios preferentes never never connect with el principio luego es de higo tú también eres otro de tícher nombre y de tícher responsable tituleta principal what's going on in the classroom is the sun issue with with the students or so or the world happens once the parents rich to the principal a esto me lleva dos preguntas número uno es que muchos de los padres ni siquiera conocen al director de la escuela entonces siempre toda la comunicación la hacen con la maestra hasta que ocurra un incidente y la segunda pregunta es que si es la responsabilidad de la maestra informarle al director la situación que ha ocurrido para que cuando ya el padre venga a ver al director el director ya tenga conocimiento y sepa cuál es la situación so what is your input um so for us when when parents send their kids to our school it's our goal to make sure that we're providing their children with a high quality education we're a middle school that serves grades six through eight and we know that at times situations come up with peer peer-to-peer interactions and also with teachers in the classroom and when that happens we like to be aware that first so that we can help support and take care of those problems without the parent always having to be we would like the parent to be the final straw but we always stay in communication with that parent so that parents know hey this happened in classroom um your student made our staff aware of it and here are the steps that we're taking to fix it we just want you to be in 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 the know about what we're doing to handle it instead of something happening that may be negatively impacting their child and then it goes home to the parent then it comes back to us to try to fix or problem solve we like to be proactive in our approach by being able to take care of it by being able to take care of it and then ensuring the parent that hey we were made we were made aware of this we just want you to understand we it was brought to our attention and here are the steps that were taking to fix it for your child ahora respondiendo a la pregunta de lupita dice el director seems que es es una responsabilidad de la escuela ofrecerle a los estudiantes educación de alta calidad en el caso de él es el director de una escuela intermedia o sea que es de los grados sexto al octavo y obviamente siempre están en contacto directo con los padres entonces siempre están en comunicación con los padres pero no sobra decir que siempre se va a presentar situaciones ya sea entre un compañero y un compañero o entre un estudiante y el maestro entonces la forma como black hawk lo está manejando es que ellos son ellos son proactivos inmediatamente sucede algo entonces ellos van a empezar a hacer la intervención en la escuela ya sea con el maestro ya sea con el estudiante y van a mantener al ala a la familia informada de lo que sucedió pero también reafirmando les que ellos ya están están tomando cartas en el asunto excelente están enterados de lo que está sucediendo y que están tratando de resolverlo a nivel escolar so you know we again I say we really take pride in that at black hawk and I feel very fortunate that I feel like I can say that the majority of not all of our parents that are English learners feel very supported not just by me but by my staff I actually had an incident last year where two two students had a conflict that happened outside of school and instead of the two families calling the police calling the police calling the police they called me and brought their children back to me after school hours to help problem solve with their children and I was very complimented by that because their comment was we know you'll be able to help fix this instead of us going to the police and that was the biggest compliment I as a principal could have gotten from two non-English speaking families that knew me and knew that I cared about their kids and when they had a conflict they knew the best way to get it resolved was coming back to the school and getting the principal to help them and knowing so this a esto lo que contesta el director seems a la pregunta de lupita él continúa diciendo que en la escuela intermedia black hawk ellos se sienten muy orgullosos de la relación de confianza que han podido establecer con todas las familias inclusive con las familias que digamos que están aprendiendo inglés como segundo idioma o que no hablen inglés él nos relata una situación bastante conmovedora y muy muy importante de compartir con los radioescuchas y es algo que lo hace sentir a él tan tan orgulloso es que hace más o menos un año dos estudiantes que son aprendices del idioma inglés que se tuvieron un altercado digamos fuera de la escuela sí pero las dos familias las familias las familias de estos dos estudiantes en lugar de decir a que la policía venga a lidiar con esto y todo resolverlo por su para resolverlo por su cuenta llamaron al señor sems para que él viniera e interviniera eso es la mayor muestra de confianza que pueden demostrar las familias y del esfuerzo que él ha hecho porque ellas se sientan cómodas y que sepan que él tiene en mente el mejor interés y el beneficio para los niños de modo que ellos las familias les demostraron confianza pero él también se involucró si él no dijo esto sucedió fuera de la escuela está fuera de mi dominio ya ven a la policía para que ayude él intervino los estudiantes resolvieron la situación y es lo que lo hace sentir a él extremadamente orgulloso de lo que está logrando en la escuela blanco y es lo que muchas veces suceden o que los directores dicen esto ocurrió fuera de mi salón de clases de mi escuela yo no me voy a meter y arreglen ustedes solos pero en este caso por este nivel de confianza que existe van directamente son das great you have a such a great level of you know trust with your parents the students in the entire staff so that's one of the four él es una lea es una mention something you know we often we often say or here people say when we're talking about discipline that we can discipline them because it didn't happen at school and and it's not it's not about discipline right it's it's about relationships it's about intervention it's about supporting families to solve a problem it's not about punitive it's not about consequences and as a school our role extends into the community it extends into the evenings that extends in the weekend and and a good principal in a and a school that is responsive to student and family needs recognizes that what happens in the community and at home impact school and it impacts learning and y ni to address and these issues despite where they happen or what time or a new platform social media no del programa del programa del día nos dice para dar su punto de vista al respecto a la situación que comentó el el principal seems director seems es que nosotros como distrito en ocasiones se dice que no se puede disciplinar a los estudiantes cuando suceden cosas fuera de la instalación escolar sí pero es que no es sólo sólo acerca de disciplina estamos hablando del establecimiento de relaciones fuertes entre los estudiantes y el personal escolar de que de intervención sí como se va como el personal escolar puede intervenir con la familia con los estudiantes aunque el asunto haya sucedido fuera no estamos hablando de una intervención punitiva que quiere decir una intervención de castigo digo si estamos hablando es intervención con basada en la relación con los estudiantes el papel que tenemos como educadores se extiende más allá de las paredes de la escuela se extiende a la comunidad se extiende a los eventos que suceden en los fines de semana se extienden a las interrelaciones que tienen los miembros de familia en el hogar y como todo esto impacta o tiene efecto en el aprendizaje tiene efecto en las relaciones de los estudiantes dentro de la escuela de las relaciones entre los estudiantes de la escuela con los miembros de la comunidad y también tenemos que tener en cuenta cuando suceden ciertas circunstancias que utilizando cierta plataforma a veces no es interacción personal sino que están utilizando los medios de comunicación social o las redes sociales para comunicarse entonces esa es otra forma de que la escuela se ve obligada a intervenir sí pero dijimos este tema de las redes sociales sería otro de otro programa completo completo porque es mucho lo que está sucediendo alrededor de las redes sociales excelente bueno yo creo que hemos tenido un buen comienzo no porque esto es importante porque nos va a llevar a guiar obviamente en la situación y cómo resolver el problema entonces si no se resuelva se resuelve hay otro proceso dices gregos y lección raito su sol de probable para el final llega a poder al finalizar otras situaciones alternas entonces piensas es 2 y afro de interacción web cameli sin obama de nid que comuniquen huens de campescos en bar pygaw es y orde y mi interacción web y urs turen web de estaremos dijo en ñriga se sese carlán goge how do you gain de orca de atrás le pregunto al director director sense que hemos hablado de cómo él tiene digamos maneja la escuela en general y la interacción y la comunicación con las familias pero voy yo un poquito más allá y le hago la pregunta directa de en el diario vivir de la escuela como a interactúa el cuáles son sus metas para interactuar con los todos los estudiantes llegarlos a conocer ganarse su confianza y especialmente quiero que me hable de cómo interactúa él con los estudiantes quienes hablan inglés como segundo idioma so one of the most important things for me is how I bring myself into the building and present myself to all of my kids and that's being aware and understanding of my students that may have language barriers to still be working with their language acquisition but the biggest part for me is my mindset and my mindset around our English learners is that it's a superpower and not a disability so I make sure that I treat them all respectfully the same way I treat everyone else and not treat them any differently so that they feel like well he speaks or interacts with other kids differently but kids that are English learners he treats or interacts with them in a different sense so I try to make sure that I'm always aware to not do that but also I'm respectful of the fact that I know that there are kids that need translation when I interact with them so that I am not making things more difficult for them by interacting with them in a way where they may not understand because of that barrier so when those are the cases I make sure that I have a I would get a bilingual resource specialist or teacher to translate for me but the biggest part for me is knowing when to access that so that I'm not insulting any kid by them saying well why'd you go get them to translate for you I can speak English making sure that I learn and know my kids from the beginning of the year so that I don't insult their intelligence by doing me a la forma como yo me aproximo a estas situaciones es es mi actitud mi actitud hacia todos los estudiantes es es yo estoy presente en la escuela yo respeto a todos mis estudiantes y el propósito que tengo es conocer a cada uno de los estudiantes con todas sus características con todas sus am él dice que así él se da cuenta que el estudiante habla otro idioma aparte del inglés él considera eso como una como una ventaja un superpoder y no como una barrera entonces él les explica a los estudiantes cómo se siente y les demuestra con su actitud que él estaba ahí pendiente de ellos y que él está reconociendo sus características su personalidad y los está respetando los está aceptando dentro de la comunidad escolar como son si el entonces él agrega que cuando se presentan la line oportunidad de interactuar con ellos pues él interactúa con ellos igual que interactúa con otros estudiantes porque él los trata igual sí y que él se esfuerza sobremanera para llegar a conocer el nivel de aptitud en el idioma de los estudiantes para saber cuándo es necesario si él tiene que hablar con ellos invitar al intérprete para que colabore a facilitar esta conversación y cuando no es necesario él no quiere de ninguna manera insultar al estudiante porque si el estudiante domina ya el inglés y puede comunicarse en inglés él quiere llevar a cabo la comunicación en inglés pero si el estudiante se beneficia de la presencia y la sal y la ayuda del intérprete pues también él va a asegurarse que el intérprete esté presente así es súper importante queremos invitar a la audiencia que marquen al 321 1480 o al 777 174 con los mensajes de texto que interesante y que importante escuchar de este director que bueno realmente está preocupado por darles una igualdad a todos sus estudiantes y bueno tener un modelo de aprendizaje y de comunicación pareja no como decimos y este si usted tiene experiencia ha conocido y al señor sims usted tiene a sus hijos en esta escuela bueno pues participe déjenos saber cuál ha sido su experiencia y si hay algo que no le ha gustado hágaselo saber también al señor sims sobre él puede tomarlo en cuenta y obviamente es de continuar con esa con esa buena comunicación pero si tiene alguna pregunta alguna preocupación de algo que no está ocurriendo o no se está llevando a cabo bien como debería en la escuela adelante 321 1480 o alguna queja de que usted ha puesto algún reclamo en las escuelas no le han escuchado ha seguido el proceso de hablar con la maestra han hablado con el director y aún así no se ha hecho o no se ha resuelto el problema hoy está por aquí también día y elevar otras ideas y opciones de qué hacer cuando este tipo de situaciones ocurran son marquen ya 321 1480 vuelve continuo vamos a continuar día nos va a hablar sobre la perspectiva que tiene el distrito con la relación con los padres y teniendo en cuenta que los padres son los mejores abogados que tienen sus hijos claro y nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos y por tanto podemos abogar por sus necesidades y allí hubiese en dar dar yus en que parents are the best advocate for the kids please elaborate a little bit more yes absolutely so when we think about our students of course as a school we feel like their art our kids to but when it comes down to it parents are the best advocate and the most effective advocate for their children and so I just want to reinforce that and it is always okay to reach out to your teacher for help it is always okay to reach out to your principal for help you are your child's best advocate and it's our job to partner with you in order to make sure that we are working together in collaborating to meet their needs y por supuesto que si los padres son los mejores abogados para sus hijos nosotros queremos pensar en el distrito pues que todos los estudiantes son nuestros estudiantes pero lo nadie mejor que los padres para saber cómo mejor abogar por por sus hijos lo que queremos dejarles saber a todos los que nos están escuchando es que cualquier momento es un momento oportuno para que ustedes se comuniquen con sus maestros cualquier momento es oportuno para que se comuniquen con el director si nuestra labor en el sistema educativo es establecer unas asociaciones y una colaboración con las familias tan estrechas que nos permitan trabajar juntos para el beneficio de los estudiantes fabuloso también bueno estamos hablando específicamente esta mañana lo que tiene que ver con la escuela de blaja pero también hay otras escuelas en las que obviamente pues hay algún tipo de preocupación no entonces pueden marcar en cualquier momento no necesariamente si sus hijos están o no están en esa escuela a lupite y sender we are in wind by the principal fueron a este cfx cubo y uno viste sense a hija juan de foten se barrio en wii es que vicos hay le vengan en de ney ver si estoy diciendo que nosotros elegimos al director se nos a venir aquí como un representante de los directores porque él es el director de la escuela de mi vecindario hay go to your your community events ya que esto yo asisto a la cuando el principal sems hace sus eventos comunitarios yo me presento aunque ya no tengo hijos en la escuela si voy miro conozco algunos de los maestros interactúo con los padres que que conozco del vecindario y lo veo a él interactuar anay hapsing yo interactúe yo voy yo ya yo estudié en el director no sabía que yo había hecho está moviendo la cabeza como quien dice a me está me está vigilando no no lo estoy vigilando lo que pasa es que yo yo estoy siempre tan involucrada que yo quiero ver si todo lo que decimos en papel y lápiz en la escuela en el distrito se está llevando a cabo yo soy de esas personas que meto la nariz donde no me llaman sí pero entonces me presento y veo que si hay interacción que hay música yu yu brought music todos la gente está contenta la gente participa en los juegos entonces yo entiendo ahora porque esas dos familias fueron fueron directamente a llamarlo a él para que les ayudara yo no sabía ese hecho y me complace muchísimo que uno pueda contar con una persona en la escuela que como que dicen en inglés hay javier beck es decir que yo te voy a respaldar pero yo voy a ayudarte y tal vez hay muchos otros directos no estamos diciendo que el señor sims es el es el único único hay muchos otros directores que son tienen la misma calidad humana en otras escuelas lo único que hace falta es esa conexión esa esa comunicación directa y yo estoy casi segura que muchos de estos directores siempre están buscando lo mejor para sus escuelas sus estudiantes entonces hay que establecer esa confianza acérquense no que mejor lupita hablando de eso yo le estaba comentando al día que íbamos a hablar hoy específicamente de como nuestra conversación en el programa de hoy se vincula a esto a lo que es el plan estratégico del distrito escolar y porque es que estamos realmente invitando a las familias a que a que se involucren a que entren a formar parte mía wii lupita wessing de mister a sense nat de un limón de a probar y meni or o de principos traen te doy de sainte interés doy para son escos jav ver risas de nada en wino de eso un buen y ser hacer destructo de dar wii de visión waris wii want to achieve with community en familia entonces le preguntaba yo a la a la señora al día de ser que hemos visto como dice lupita que muchos de los directores están muy dedicados a su trabajo y están tratando al máximo de lograr esa que su escuela sea la mejor que no haya problemas pero no digamos mentiras hay unas escuelas que están funcionando mucho mejor y otras escuelas en que constantemente se están presentando dificultades entonces quiero que el día nos diga desde el punto de vista grande del distrito cuál es la visión que lo que queremos lograr para que entonces sabiendo que lo que esperan de nosotros empecemos nosotros como familias a actuar so a wits de amistad en de werka placa que es amaro por lo que esperan en nuestro distrito por ejemplo mrs sims isn't using his brs for example as a messenger but rather a partner bringing that person to the table with the family and and mr sims is looking in the eyes of his students and of his families and is connecting with them in their language so that's just one aspect of the great work that he's doing entonces quisiera yo referirme aquí como que el trabajo que está haciendo el señor sims en la escuela black hawk es un trabajo como el modelo de las expectativas que tiene el distrito para cada una de sus escuelas si hemos enfatizado aquí que el señor sims no está utilizando el recurso del especialista bilingüe como un como una mensajera ya mata fulano de tal o o mandarle una nota a la familia tal no él está invitando al personal bilingüe para que sean socios en su trabajo de de mantener la escuela funcionando él está mirando frente a frente a sus estudiantes y frente a frente a sus familias y estableciendo esa comunicación que tiene que establecerse entre el director y las familias y los estudiantes so en en vuestra estar a risco de ser un unique strength en challenges soferson schools and their work around supporting their bilingual families maybe a priori am en en a de escuas de javent focus de energía y de ya está set min de terna am doing what they can and are working in the best interest of all kids it's just art de contextes de franacras schools entonces es es importante saber que cada una de nuestras escuelas tiene sus fortalezas pero también tiene sus retos o desafíos es importante también saber que para alguna de las escuelas algunas de las escuelas el establecer esa comunicación clara y esa comunicación oportuna con las familias que hablan idiomas diferentes al inglés es una prioridad y que es posible que haya escuelas en la que todavía no se están enfocando en ese punto exactamente sí pero es importante que sepamos que como distrito todas las familias que tenemos en nuestro en nuestras escuelas son importantes y todos los estudiantes a quienes asisten a nuestras escuelas son importantes y les harán arco larmes en ar en pérdida we are across the district partnering with students and with families we're committed it's not a choice it is our job to ensure that we are working collaboratively so as a parent or as an advocate for a child in the Madison School District it is ok to go to the principal to go to the teacher and and you should feel confident and strong that that we're here we want to listen and we will follow up we will address we will work and we will partner with you algo supremamente importante que también queremos comunicar a todo a todas las familias y personas que nos están escuchando es que nosotros hemos hemos declarado que la expectativa que tiene el distrito es establecer esa colaboración permanente constante tanto con los estudiantes como con las familias es nuestra responsabilidad nosotros nos hemos comprometido sí y hemos dicho que es nuestro trabajo el establecer esas relaciones interpersonales con la comunidad con las familias y con los estudiantes porque porque tenemos la meta de trabajar colaborativamente para lograr las otras metas académicas y de excelencia que nos hemos propuesto de modo que si alguna de las familias necesita comunicarse con ya sea a nivel escolar ya sea a nivel de las oficinas centrales que sientan la confianza de que nosotros estamos esperando eso que las familias sientan la confianza de que se pueden comunicar con nosotros de relacionado con cualquier asunto y no nos hemos enfocado básicamente esta mañana en cuando hay que reportar algún problema no voy a ser feliz a su report a nichos con por eso hay hay sin giren a míster simmons no está yo o su foco son de pasar y site so you get in canta with the family esto le den o good news because kids win grave y que se asisten vicas de a participar en el hotel activista de su wonder fúrbicos estableció un amor como si se establece más larmas los dos de la relación se vuelve en el curso de su great me encanta porque las notas que estoy viendo nos hemos enfocado básicamente en cuando hay que reportar cuando hay un incidente en las escuelas pero también estoy viendo en la información del principal sims que se enfocan las cosas positivas y los niños atienden asisten a clases este curriculares extraoficiales y están participando en él en actividades deportivas y que están teniendo buena asistencia entonces es importante resaltar también las las cosas buenas no me esté sin estados al dero ver a dar experience how you can win the weekend rapa vendan a esa We go through a series of days of professional learning and professional development that has to do with our school year and the structure and the things that we want our teachers to start the year off learning. So a big portion of that is our expectations around positive communication with families in order to build meaningful and authentic relationships and partnerships with families so that we can best support their kids that come into our building. And because many days many times that's where we've initially learned about our students and I always say to our staff the expectation is that you're a master of your content and the expectation is that you also know your students before they come into the building or try your best to get to know about them. And as Leah mentioned earlier the best way for us to learn about our students is through the families because they know their kids better than we do because in many cases it's some of our staff's first time seeing them. Vamos con a traducir rapidito antes de que dice que esto comienza desde desde el comienzo del año la las expectativas en las expresas durante los la semana de entrenamiento para los maestros al comienzo del año donde se fijan las expectativas no solamente sobre el aprendizaje sino la expectativa en cuanto a las comunicaciones positivas con las familias en con el fin de de construir y de crear relaciones importantes auténticas desde el comienzo del año le enfatiza que los maestros están obligados a conocer a sus estudiantes a explicarles cuáles son las expectativas no solamente en cuanto al contenido académico sino tiene que conocer a los estudiantes desde el punto de vista personal y quién mejor que las familias como dijo Leah para compartir con los maestros acerca de sus hijos ellos son en realidad los los que mejor conocen a sus hijos y si los maestros y las familias están comunicando entonces se está hablando claramente de quiénes son los estudiantes cuáles son sus metas académicas y cuáles son sus características personales excelente no vamos ir un corte de comerciales y vamos a regresar en la segunda hora de que pasen nuestras escuelas no se muevan continuamos en nuestra segunda hora de programación en qué pasa en nuestras escuelas hemos tenido una conversación muy interesante y la forma en qué las escuelas llevan a cabo y la importancia que le dan cuando existen ciertas situaciones o problemas en los salones de clases cuál es el proceso a seguir para los padres de familia hablar con la directa con la profesora si no hay un seguimiento a su petición o a su preocupación ir con el director si el director no ha tomado cartas en el asunto que sigue no y bueno en esta mañana pues tenemos al día aquí que nos ha explicado cuál es el proceso también el ejemplo de cómo lleva la dirección de su escuela el director sims en esta mañana ha sido una mañana muy interactiva hemos aprendido muchísimo y tiene un buen modelo a seguir en su escuela y entonces bueno vamos a continuar un poquito con el tema porque también vamos a hablar de otro tema muy importante que tiene que ver con el jefe de personal no de las escuelas del distrito y vamos a hablar con nuestro invitado en la siguiente hora pero entonces vamos a concluir con 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 lía y con mister sims en relación a que quema sigue porque puede que al amor el problema no se resuelva y con el director y después qué pasa son welcome to can of rapap de 10 segmento of the show asking you no es de de concern es not resolved a de principal with the principal intervention and at the school level leah la alia and walk why is what happened he and occasionally there are situations that that do and need to come to our central office and for problem solving and i want emphasize that it's not necessarily because the principal no harás algo de problema con el saldo de prabón para de descomplexes de win it's a be thinking about algo de eficiencia factiven respecto a nuestro school labor also a de destructos si en algunas ocasiones hay situaciones en las cuales nos que no se pueden resolver a nivel de escolar entonces las familias llaman a las oficinas centrales para pedir que nosotros intervengamos eso no refleja todo el tiempo en que el director no haya podido solucionar la situación en la escuela lo que pasa es que hay algunas situaciones que son muy complejas entonces nuestro objetivo es darle un seguimiento respetuoso oportuno y eficaz a todas las situaciones que nos lleguen a nuestras oficinas a eso en los que se suelder es en it to reach out for help de ese es un nombre de families cancó en dios y rich mi nombre es sexo 8 6 6 3 1 6 3 en esas situaciones en esos casos cuando las familias ven la necesidad de contactar a un nivel más a más allá digamos si fuera de las escuelas entonces hay un teléfono al cual pueden comunicarse ese es mi número de teléfono es 6 0 8 6 6 3 1 6 32 en agua de justa y un auto de buenos caos cam en we do reach back out to the school en partner with the school and the family soy un líder de clica ante activen ya pasó efe efe i got a call from a family at mr sims school i would reach out to mr sims and say hey what's happened what have you done what steps have we already taken and then the principal and i would work together to determine what to do next so we always are going to continue to connect with the school and try to build a relationship with the school and the family memoir sus nombres guance x 6 6 3 1 6 6 3 1 6 a 1 6 3 ahora 3 2 por supuesto que se pone nerviosa día dice que cuando las familias cuando ella recibe una llamada de una familia en su oficina entonces inmediatamente ella recoge la información de parte de la familia pero el siguiente paso que hace es llamar al director de la escuela a la cual asiste ese estudiante porque porque el distrito escolar las oficinas centrales y las escuelas trabajan colaborar y colaborativamente y son socios entonces ellos van a revisar juntos tanto el director como ella la información que ya tiene la escuela que han hecho ellos para intervenir en la situación y entre los dos van a tratar de ver qué es lo que va a tener que suceder cuáles son los siguientes pasos sí porque el objetivo final es continuar estableciendo esa relación entre la familia y la escuela no día wii wii oso en 16 a cuestión de estufa lo va a poner wii y ahora la edad familias java pic probablemente escudo ante jambín y jarnar vingresón fue que eso de juan transfer de que tú a no de sumo guardia sin contar entonces mi pregunta es y lo hemos escuchado varias veces que el estudiante tiene algunas dificultades en la escuela hay algún problema no sabemos de qué tipo si con el maestro con los estudiantes o con el propio director inmediatamente quieren la familia sacar al estudiante de la escuela y llevárselo para otra que como ve el distrito esta idea se ve a wii y yo ya buscan de destructo en internal transfer se están son families can apply to go to different schools pero en este caso we're really talking about families who are unhappy a their school de ter students currently assigned en su buena idea cosa hay often have parents saying things are working hay ni de nusco si nosotros tenemos dentro del del distrito un proceso para hacer traslados internos y eso ocurre digamos se le ofrece a las familias esa posibilidad pero nos vamos a enfocar en este programa directamente cuando en una familia está no está satisfecha con las cosas como están funcionando en la escuela donde asisten sus hijos y por ese motivo de no estar contentos o tener algún problema están pidiendo a las oficinas centrales que aprueben un traslado interno hay wits de ver y ver en abe san extenuo en circunstancias de we would make a change medier we really really want to work to partner with the family and the principal en order to identify and solve the problem so if there's a conflict between two students how can we work to develop a safety plan so that we can assure the students and their families de the kids in conflict will be safe at school or esternal en rf relationship with the principles and very strong how can we work to partner to build that relationship so they feel confident entonces hay muchas muchas circunstancias pero lo que queremos decirles que es que es muy 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 rara vez digamos y que las circunstancias sean extenuantes se aprobaría un traslado interno a mediados de año sí entonces lo que lo que se propone la oficina central es trabajar estrechamente con el personal escolar sí para tratar de resolver el problema que se está presentando a nivel escolar si es que es un problema digamos de seguridad de problemas entre dos estudiantes entonces se va a hacer una intervención con esos estudiantes y se va a escribir un plan de seguridad de tal manera que la escuela pueda garantizar que los estudiantes están seguros en la escuela ahora si existe por ejemplo una falta de comunicación o una mala relación entre el estudiante y el director si entonces es también trabajo de las oficinas centrales intervenir con el director y con el estudiante para tratar de restaurar esa relación entre el director y el estudiante de tal manera que puedan los dos seguir funcionando dentro de su escuela por el resto del año ya en medio de acudistán by saying that as a as a parent as an advocate for your child your voice deserves to be heard and I want to emphasize that that you deserve to be both heard and understood and it's our job to follow up on concerns so please know that again you are your child's best advocate and it is okay to reach out and it is okay to ensure it's imperative that you ensure your voices heard and understood quiero enfatizar para terminar mi participación que tal como lo dije anteriormente el los padres son los mejores abogados para sus hijos y que es es una necesidad que nosotros escuchemos y no solamente escuchemos entendamos el punto de vista de los padres es decir que ustedes nos dejen saber que lo que están pensando cuál es la perspectiva ustedes son los mejores abogados de sus hijos y es nuestra responsabilidad escuchar sus inquietudes sus preocupaciones y ayudar a resolverlas de modo que en ningún momento sientan que no deben llamarnos al contrario está muy bien que contacten a los al personal escolar que nos contacten a nosotros a nivel de la oficina central está bien que lo hagan ok yo nada más quería preguntar qué pasa como hace la escuela el distrito escolar para darle a saber a los padres de familia que está este que está por ejemplo día a la disposición y que pueden contactarla en cualquier momento como las familias saben que si no son escuchados por el director por los maestros que pueden ir directamente a su oficina pero como ella promueve su información como saben que ella existe para para hablar acerca de un problema más específico a fondo no cuestiones de san y cubrir directo ya tuve en el principal or or orlí a war is guardar de escuas doing to communicate of families about this a resolve en concerns and complaints process work and the finder are the reforms how are you in sharing that families no in your school no that they can present the concern to the teacher take it to the principal and if they're not satisfied take it to a higher level all the way to central office or even higher vamos le importa en el lugar de que finder yo canta que informe yo por ejemplo leas alias of es información o y yo que me de que tú de families y el dices a central office a person canta personas a tú 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 por encantar with them so how you guys do that please o conmigo me que voy a hacer un thing the way do black hawk to keep us in communication with families to provide information and to really establish what I mentioned earlier that link to learning for parents to know how to access supports how to access our school is we send out something called the biweekly wolf so biweekly we send out a school newsletter and that includes the events that are happening the events that are taking place and things that are happening in our building that involve the students but also ways for the parents to get involved and we send that out in English and in Spanish so that our families have that and so they're able to use that to get in touch with us as well as they have concerns or questions regarding the school or the children and when they do make phone calls they have to be connected with our bilingual resource specialist is always great with providing the information that our families need a request entonces enfatizó nuevamente la que en la escuela black hawk la comunicación con las familias es una prioridad y a lo que me refería anteriormente nosotros hacemos siempre el enlace la comunicación en lo que permite hacer el enlace con el aprendizaje y no in como las familias pueden comunicarse con nosotros nosotros enviamos cada dos semanas un boletín de noticias en inglés y en español donde les estamos informando no solamente lo que está sucediendo en la escuela en diferentes aspectos pero donde también les estamos informando a ellos cómo pueden acceder el apoyo de parte nuestra cómo pueden acceder a ayuda de parte nuestra y que si necesitan en interpretación o la ayuda de un intérprete entonces cómo pueden comunicarse con el especialista bilingüe ok ahora es un mensaje de texto bien bonito a java text message en una familia listo de secret lo del en español y se lo traeces así resumidamente dice gracias por su programa y felicidades al director que sea el tiempo de compartir y mostrar su solidaridad con las familias y los estudiantes y que lo voy siendo en partes al del micrófono en que for the program and thank you very much de principal de tix de time to share experiences about his family and students dice en particular mi hija asiste a otro distrito pero al igual el director siempre se mira muy al pendiente de los estudiantes a my door a hacer atención se different disco de street by the same way and the principal en disco is always present eso we therefore entonces es muy agradable saber que no sólo su invitado es así es very very am is very nice to know that not only your principal de your gas es la edad patera o de principios guard doing that cano es bueno saber que tal vez todos dice dios demás son igual así que todos los demás son igual entonces los invito a todos mamás y papás a no tener el miedo la vergüenza de acercarse a hablar con sus maestros e inclusive con el director ajá anchis trust in the many of the principles are the same way as mister sense and she's inviting families and parents and families to a approach the school and participe irán en camp en al final dice bravo y gracias por hacernos saber que nos escucharán felicidades a la movida que siempre está al pendiente en todo lo que se refiere a la comunidad general bravo entonces lupita para cerrar yo quería dejarles saber también a los radio escuchas que la información que hemos compartido nosotros está disponible nuestras en nuestra página web nosotros tenemos este formulario que estamos revisando aquí lo tenemos en la página web y que como siempre yo les he dicho a ustedes que si después de que terminemos el programa se les ocurre una pregunta o quieren ayuda en cierta en cierto aspecto que se comunique conmigo en mi número de teléfono mi nombre es clara barbosa mi número de teléfono es 608 66 3 84 57 y estoy dispuesta a escuchar su preocupación y a buscarle la ayuda necesaria si no es que yo me vaya a sentar ahí atrás de resolver el problema sino que voy a ir a contactar a la persona que yo creo que podría ayudarles de modo que siéntanse en confianza para a llamar y como decía el día estamos dispuestos a escucharlos y es importante y vamos a respetar su punto de vista completamente hace un programa muy muy interesante a prisa y yo caminó en que es un barrio de ruido javi se llevó a la visión y muchas gracias gracias y buenos ellos van a estar aquí con nosotros si tienen preguntas específicas tanto para el día o como para el señor sims y por favor comuniquense 321 480 es importante saber que hay gente que los va a escuchar en las escuelas y es un reporte porque algo no está funcionando porque hay cierto tipo de problemas con sus con sus hijos o con los estudiantes acérquense a la maestra el director sino a esta día con su departamento los van a escuchar cualquier problema que tengan cualquiera en las escuelas es importante que su voz sea escuchada y bueno hoy ha sido el ejemplo claro de que de que si precisamente hay un proceso y de que si se puede entonces nos pueden marcar 321 480 o los textos como nuestro red escucha que ya nos mandó al 777 174 con que seguimos clarita bueno el que sentió en marcha y fue like to stay wonderful work going to introduce the next guest speaker anda en ricardo is going to take cover eso hay apreciado bien en el que en google invite us un excelente gracias buenos días y ricardo por favor si siéntate en el trono ya sienta en el trono invitado pues para que nos nos presentamos quienes hicieron sí en ricardo por favor siempre pedimos que el invitado se presente a sí mismo nos dé un poquito que nos diga qué hace para el distrito y y cuáles son sus metas principales en el trabajo claro claro pues ya puedo comenzar y está si no adelante es importante conocer el ricardo hará claro es el jefe del personal sí pues sí sí copas más o menos pero podemos hablar de eso pero primero muchísimas gracias por tenerme aquí es un placer estoy muy feliz de hablar aquí con ustedes y también quería tomar un momento solamente a pedir un disculpa por mí por mi spanglish que voy a hablar porque gracias por el esfuerzo no sí pues a veces cuando si tengo difícil y el tiempo difícil como pronunciando un palabra o perfecto adelante pero pues muchísimas gracias para pues si no sé que cómo se dice mi título en español pero si quiero describir mi persona si algo ya está en inglés pero es pero no es no es el jefe de personal como en la oficina de recursos humanos esto es diferente o es que estamos tan intrigados estaba con la duda entonces además ricardo es el primer latino en esa posición en la historia del distrito escolar bravo y el primero tan joven además si de verdad si de modo que estamos felices estamos felices y estoy feliz de aquí exacto y no es ese jefe de personal de que nos está pagando es firmando las cheques ni a lo que estamos acostumbrados es algo más grande es algo es algo como que ricardo es él es una persona que estás en involucrada con la superintendencia de todo el tiempo en sus iniciativas en sus reuniones eso lo que yo quiero con el equipo de jefes que en esta y eso lo que quiero yo que enfatices ricardo porque a través de estos programas nosotros hemos venido hablando con nuestros padres de familia y con nuestra comunidad latina y les hemos dicho es que son socios en la educación de sus hijos es que ustedes tienen que involucrarse para para que las cosas vayan cambiando y sean un poco más a favorables a nuestra comunidad latina a todos los estudiantes pero también que tengan en cuenta las diferencias las semejanzas las a los detalles de nuestra comunidad vamos a escuchar entonces vamos a escuchar tu perspectiva de cuál es el valor de tener tu perspectiva en la mesa principal a ver quién es entonces ricardo jara cómo es que estás eres parte del licito escolar metropolitano de madison cuál es tu rol en este puesto que acaban de describir claro puedo comenzar de mí un poco de mi historia pues nací aquí en los eeuu vengo de los ángeles a mi familia mi familia viene de zacatecas méxico muy bien alguna gran vida las juntas por los personas ya que de la laguna grande laguna grande y de zacatecas y antes de llegar aquí merecen estaba trabajando en mi doctorado en la universidad de harvard sí y antes de eso estuve un maestro en la ciudad de los ángeles en unos varios escuelas secundarias 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 y cuando llegué aquí a una de las cosas que yo encontré un poco tiempo difícil se encuentran de mi comunidad especialmente en el distrito donde no hay pues no somos muchos si estamos ahí pero no somos muchos ya tenemos si si nos contamos unas caritas pero por eso digo yo la importancia de estar sentados a la mesa principal y claro y entonces éste llegaste a madison y quisiste ya involucrarte en la comunidad latina y bueno qué es lo que hiciste antes de trabajar para el escolar directamente aplicaste desde desde los ángeles aquí a al distrito escolar de maestro no tuviste otros roles aquí en la ciudad pues desde harvard aquí ok yo llegué aquí a mi programa tiene un parte donde el último año de mi programa tú mandan a trabajar con un distrito o escolar ok y este año pasado pasé mi tiempo trabajando en un proyecto como se dice examen y evaluando si analizando si el sistema y cómo está ayudando o no ayudando a los estudiantes que pues como los estudiantes que no está trabajando el sistema como 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 se dice como a los estudiantes a quienes el sistema no les está funcionando claro y que están como desengranados digamos de sus metas académicas y se hizo como los estudiantes que por ejemplo que están en volado o como se dice que es que se van dos envueltos si en la sistema de ley por ejemplo en el sistema judicial si entonces tú estabas analizando cómo está sirviendo el distrito escolar y manejando las situaciones de los estudiantes que están en situaciones difíciles que no están rindiendo académicamente y que se han involucrado digamos en en algunas fechorías digamos y que por esa razón están en el sistema judicial exactamente cuál fue tu experiencia cuéntanos que viste pues hay mucho bueno que está haciendo ahorita a organizaciones aquí en la ciudad también hay muchas personas aquí en el distrito que tiene mucha pasión y por estos estudiantes pero también pues la sistema ahorita no está funcionado como se dice como puede trabajar más mejor y cuando digo eso estoy diciendo que los sistemas ahorita nos hacen un buen trabajo identificando los estudiantes antes que llegan a esas situaciones ese es importantísimo cuando nosotros hablamos que antes se decía estudiantes en riesgo de no cumplir con las expectativas del grado o están a riesgo de no graduarse sí pero es mucho más complejo que eso verdad ricardo tú te diste cuenta que no es simplemente enfocarse en que no no tienen las matemáticas que necesitan los créditos de ciencias que necesitan es algo más complejo como sé sé cómo se vincula esa eso que tú observaste al plan maravilloso que nos ha mostrado la superintendente que está siguiendo el distrito ahora con él él la infraestructura estratégica si su parte del plan dice que necesitamos más opciones para esos estudiantes opciones que entienden que la situación está muy complejo que es no solamente es la que el ayuda solamente no es académico es hay muchas cosas que está pasando en la vida factores muchos para nosotros veíamos en casos que en una de las primeras factores que se observan es que el estudiante empieza faltando a clase no está llegando a clase está llegando tarde a la escuela ese es un factor que debería ser como una bandera roja verdad ricardo y que se está haciendo en ocasiones pasa un mes y no se han dado cuenta no han contactado a la familia como puede ser eso pues hay muchos pues depende porque depende pues con la escuela porque existen un escuelete en un como se dice un pues tiene con 1500 estudiantes y unos hasta 2000 tenemos las preparatorias con 2000 estudiantes cada uno pero debe haber un sistema en que sepan que pepito sánchez no está llegando a clase y esos sistemas que estamos creyendo ahorita que estamos estamos tratando de hacer ahorita y que platicas que no existía antes pues en un forma así pero estamos tratando de que queremos hacerlo fortalecer es decir que no solamente diga bueno que no solamente salga la estadística sino que informe a alguien para decir haga seguimiento eso es lo que están tratando de hacer pues también estamos tratando a como se dice a trabajar más juntos con las organizaciones que están haciendo este mismo trabajo a jugar al del distrito trabajar con la ciudad con el county como como podemos hacer como como podemos trabajar con un visión unidos a ayudar a sus clientes entonces eso es un gran parte de ese trabajo y cómo hacen sus cómo haces tu trabajo porque suena muy bonito supongo que él tiene reuniones a nivel este de lo que es la la superintendente y todo su equipo de colaboradores pero pero como es que tú vas a facilitar este trabajo y de que efectivamente se realice en cuanto a los planes que ustedes ya tienen establecidos cómo es que tú te enteras precisamente de ese tipo de situaciones ser y tres es un par de mi trabajo ahorita el año pasado trabajar a tratando de cómo se dice hacer una oficina que estaba dedicado a soportar esos estudiantes apoyar a sus estudiantes directamente y es algo que nunca teníamos subimos ya tuvimos entonces lo que nos estás tratando decir es que con tu idea tú que analizaste la situación propusiste al distrito escolar que crearán una oficina que se concentre solamente en prestar el apoyo a estos estudiantes aunque en un equipo está en la comida y está trabajando en la comidas no está como se dice no está sentado en el en las oficinas centrales si se está están ahí trabajando y está observando que son los problemas las situaciones le voy a hacer una pregunta que es bien importante y no quiero que se nos vaya a olvidar la semana pasada tuvimos a quien en la movida al district attorney last week tuvimos aquí el distrito maté no de la ciudad desde el distrito del condado de deina ismael o saint y una de las de las preocupaciones bastante que la que nuestra audiencia demostró fue que por ejemplo hay una situación en la que quieren retirar de algunas escuelas lo que son los policías que están ahí vigilando sobre todas las las high schools y la comunidad latina se expresó y dijo no es algo que nosotros agradecemos apreciamos y si queremos que se mantenga la vigilancia en las escuelas que si exista presencia policíaca que que va a pasar porque hay ahí está controversia donde donde algunas personas están de acuerdo en que no existan policías en las escuelas y otras personas están diciendo todo lo contrario que sí que estén ahí por seguridad de los estudiantes de las propias escuelas en tu posición qué es lo que está haciendo el distrito escolar y de qué forma van a resolver esta situación yo creo que es parte de tu trabajo supongo sí pues pues no sé qué tanto podaba porque ahorita así saben este mal lunes pasado fue se presentó ante la junta de educación si se presentó el tema si entonces está todavía en discusión verdad no sabemos exactamente todavía en qué termine la situación porque el distrito escolar presentó una propuesta tengo entendido sobre el contrato con los oficiales educativos de recursos oficiales de policía y la sí y la policía el departamento de policía de madison tiene que leer el contrato de la ciudad que trabaja con la ciudad y la relativa de maestro por él tienen que leer el contrato y tienen que ver si si es llegar a un acuerdo si llegan a un acuerdo o sea que todavía no podemos decir con pero eso es un ejemplo del tipo de trabajo que tú realizas si podríamos decirlo es una área en la que tú también estás observando estás vigilando estás al tanto se es parte de tu responsabilidad en este pues en esta posición que tienes pues no 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 en total pero si estoy parte de las conversaciones de qué está pasando pues no estoy aquí la semana pasada y quiero la comunidad porque dijeron que es muy importante que se queda en la policía en las escuelas que es bueno dicen y de hecho tenemos el audio del programa que te puedo compartir pero la gente la gente se expresó y dijo que está bien precisamente por lo que está pasando o sea no quieren poner en riesgo no sé de alguna forma la vida desde sus hijos de sus estudiantes y la gente la mayoría de las llamadas y los mensajes que recibimos fue de una forma positiva que efectivamente si quieren que exista presencia policíaca en las escuelas por seguridad precisamente por lo que ha ocurrido en otras escuelas en el país entonces la mayoría de las llamadas fueron positivas sería bueno que nos compartieras esa información lupita porque hablando aquí ricardo y también conectando con él con el programa anterior el distrito escolar es mi experiencia que ha hecho un esfuerzo grandísimo últimamente en los últimos años por escuchar la voz de la comunidad no solamente de los blancos hablemos a calzón quitado aquí de los blancos de los afroamericanos sino que también han hecho un esfuerzo para invitar intérpretes a sus reuniones para escuchar la voz de los latinos digo han hecho un esfuerzo pero en muchas de esas reuniones no tenemos representación aunque ahí está el intérprete presente hay uno o dos o tres padres que se presentan pero no la cantidad de familias latinas que deberían representar presentarse claro si nosotros hablamos de latinos en el distrito escolar metropolitano de maestro de qué porcentaje estamos hablando ricardo no sé yo diría que como muy baja y baja la parte 5 por ciento aprovechemos también quiere decir lupita que en una reunión donde hay 20 padres debería haber seis latinos entonces yo quiero también utilizar este medio para hacerle un llamado a los latinos que tenemos hijos en las escuelas del distrito de involucrarse y presentarse en estas reuniones donde se discuten temas tan importantes lupita como el tener policía o no tener policía en las escuelas el cerrar con llave las puertas o no cerrar las puertas con llave el cambiar la hora de entrada a la escuela intermedia o no cambiarla que no seamos apáticos es que es que nos invitan y hay pero está haciendo frío y bueno es importante ahorita aprovechemos cualquier foro que se presente en estos momentos yo yo quiero pensar que ricardo va a tomar nota y va a llevar esa información cada vez que usted participa ya sea yendo a las escuelas aunque la reunión sea de otro tema si usted tiene esa preocupación exprese la pero en este momento es importante dígales estamos hablando del tema de la seguridad si usted considera que es algo importante que a usted le interesa que existen las escuelas llame 321 1480 usted está de acuerdo en que haya o no haya no sé policías en las escuelas está de acuerdo lo que decía clara cualquier situación que usted quiera comunicar yo creo que es importante no es lo que queremos también en este en esta en este programa ya el haber invitado a ricardo lupita es que la audiencia se entere de que tenemos otro representante que él tiene él en su mira el beneficio de toda la comunidad pero que es una voz nuestra también que es como latino él ha vivido ha tenido experiencias entonces él ya puede traer esas opiniones dejar lo que hablamos a dejar lo que hable porque él nos trae un tema es muy especial que vamos a continuar también el próximo programa esto es una introducción adelante si me permitan por favor no pero sí pues está conectado en esta conversación de las policías en las escuelas porque primero que decir que a mí como yo trabajo yo trabajo y como yo hablo me encantan las conversaciones que están abiertas honestas y cómo se dice a informar y con la conversación de las policías en nuestras escuelas para mí yo quiero hablar de las mismas cosas que oyeron el semana pasada así se dice oyeron si oyeron son los mismos cosas que yo estoy oyendo cuando hablo con la comunidad también perfecto pero también hay personas en la comunidad que dicen pues los policías en nuestras escuelas es algo los afecta mal a los estudiantes que tienen miedo de la policía que que hay una historia de policía que no me hacen pero sólo no me hacen pero en nacional que como se dice targets como que que están enfocados han enfocado enfocados o tienen en la mira a ciertas a ciertos grupos claro pero yo creo que aquí es una situación completamente distinta en madison y la policía ha hecho un trabajo impresionante el tratar de establecer esa confianza entre la comunidad latina y los diferentes departamentos de policía entonces en lo que tiene que ver la comunidad latina creo que la respuesta ha sido bastante positiva el tener presencia policía que las escuelas no es esa fue la respuesta de la audiencia y bueno si quieren compartir su opinión 321 14 80 y parte de esa conversación es como aros buen día como al puedo como para alguien como dirigir 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 con varios grupos que tienen diferentes opiniones de algo como es tópico como ok y pues uno de los temas que quiere hablar hoy es parte del plan que tenemos y es es el gol en la meta la meta de black excellence en la comunidad que lo hablamos un poquito cuando las superintendentes vino te acuerdas lupita esa se habló un poco de que es una meta black excelente nosotros ricardo la traducimos como excelencia de los estudiantes de raza negra de áfrica afroamérica por porque era muy controversial también black excellence entonces a nosotros ese día nos dijeron entonces solamente se van a enfocar en la excelencia de los estudiantes de raza negra ella y tú que que dices porque ella tuvo una contestación pues para mí y vuelva realmente de mi objetivo aquí es tener una conversación que está real honesto y no está informal sí sí para mí información de black excellence no es solamente enfocando en un grupo es el trabajo de black excellence está es focojando en el sistema que está como se dice negativo y impacte que está afectando afectando negativamente los estudiantes y familias afroamericanos porque esos mismos cosas impactan otros grupos otros grupos para mí esa parte de la definición de black excellence y no es porque personas piensan que como se dice que necesitamos a como se dice en inglés ya que we have to instill like we have to help the black black students and families become excellent eso es lo que se ha confundido muchísimo ricardo porque parece que hay aún maestros y personal escolar que dicen pero eso es ofensivo es como si les estuvieran diciendo que ellos no eran excelentes y ahora sí queremos que sean excelentes pero me gusta lo que tú estás aclarando aquí es esto se puso como una meta no tanto para el estudiantado sino para el sistema educativo de de cambiar estructuras cambiar sus procesos de tal manera y cambiar su perspectiva de educativa y psicopedagógica de que todos los estudiantes tienen potencial y de una forma u otra el sistema ha olvidado o ha dejado atrás varios grupos entonces eso es lo que tú estás tratando de aclarar la connotación es más hacia el sistema educativo que hacia la población si yo como cómo vamos a confrontar esos las estrellas las prácticas las políticas y de hecho a veces personas también verdad que están están en el camino que están una barrera un obstáculo para que los estudiantes minoritarios sean excelentes sí sí te acuerdas lupita en una ocasión tuvimos unos padres aquí y que hablábamos de como las actitudes de ciertos maestros en su clase cuando entraban estudiante que hicieran una matemáticas avanzadas te acuerdas de la señora y matemáticas avanzadas decían tú estás en la clase correcta o es te equivocaste de clase asumir asunción es el mato son suposiciones que al al estudiante totalmente lo ofenden lo enojan y ya no quiere estar en esa clase no porque no pueda con la clase sino porque no 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 hubo esa interacción inicial con el maestro a eso te refieres de que quieren cambiar esa idea si es parte del trabajo de la parte de cuál es el plan tienen no sé las metas ya establecidas a corto plazo a largo plazo por donde están comenzando un momento la pregunta porque parte de las definiciones es parte allí que el black excellence no es no es a los estudiantes los estudiantes vienen con su potencial se tienen su inteligencia tienen sus aptitudes y todo es el sistema a veces que es el que lo actúa como una barrera para que no los desarrollen y la otra parte del definición de black black excellence es realmente es un viaje que debemos tomar como comunidad para definir de definir realmente cómo se ve cómo se siente cómo se oye y esa conversación si se toma con la comunidad afroamericana y ya es de otra parte de la definición y ahorita no tenemos exactamente los los métricos las estadísticas si ahorita estamos enfocando ahorita que no está que dice la comunidad que está ahí que no está funcionando se analizando la comunidad para después tomar un plan de acción se está exacto como la comunidad puede ayudarles eso iba como la comunidad latina puede involucrarse cómo puede aportar ideas sugerencias a estas iniciativas que estás haciendo para ponerte en contacto con las familias y hacerles saber que están trabajando sobre esto pues unos productos que tiene que que yo tenía y quería hablar con los con ustedes en conversaciones pues como se mira eso como se mira la comunidad latina trabajando solos y solos juntos en ese trabajo porque amerita no tengo un exacto respuesta es una buena pregunta para nuestra audiencia sé que cómo se sienten que ahora está esta iniciativa y que vengas a ofrecerles oa pedirle su apoyo de trabajar hombro a hombro y de bueno compartir ideas expectativas ser parte de este plano involucrarse esa parte tenemos en este trabajo exacto porque lo que nosotros decíamos en otras reuniones ricardo es que en ocasiones nos sentimos totalmente desconectados con lo con el contenido que que se lleva a cabo en una clase por ejemplo si estamos hablando de de historia o si estamos hablando de de ciencias políticas o algo así en dónde está lo que se relaciona con nosotros porque no hay una unidad que digamos así eso es de donde vinieron mis papás o eso tiene no solamente con los latinos sino ahora con inmigrantes africanos inmigrantes son todas las comunidades comunidades de color pero mis preguntas no nos relacionan el contenido con nosotros entonces yo creo que empezando por porque él las conversaciones tienen que ser como como familia de kenia o de áfrica que le gustaría a usted que entrar a formar parte del estudio de idiomas del mundo si o como entraría a su cultura o como su situación política porque yo veo que en la mayoría de los casos ricardo hay una ignorancia completa de todas las circunstancias políticas que viven los países digamos por ejemplo ahorita centroamericanos y latinoamericanos entonces la comunidad escolar no tiene idea de esas situaciones y por qué tanta inmigración y lo mismo está pasando en europa y lo mismo está pasando en otros países porque entonces el rechazo pero porque están viniendo no hay empatía no hay entendimiento no hay comprensión de de los factores no en punto y por qué piensa en eso porque no no hay empecé en pasión empezación es solamente porque no estamos hablando del tópico or algo más pues pues es una pregunta que no yo tengo claro no tengo los casos yo no sé si hay si el problema sea más grande el problema de empatía del problema pero yo creo que si entre más tú conoces algo entre entre es como conocer a una persona si yo tomo el tiempo para hablar contigo si yo tomo el tiempo para conocer de dónde vienes cuáles son tus valores cualquier experiencias has tenido es más hay más posibilidad de que nos entendamos si tú tomas tiempo también para conocer las mías entonces el sistema educativo tiene que adoptar una visión más compleja y más global genérica global porque a veces como que la separación de grupos o sea yo veo esta separación cada quien trabaja por su lado y por su cuenta no africana médica en comunidad los latinos los anglosajones y no hay esta unidad y esa integridad entonces no veo que vaya a ser fácil tu trabajo pero aprecio mucho que el distrito escolar esté poniendo énfasis está poniendo énfasis en eso y yo digo que eso eso mismo por ejemplo en la comunidad monk ahora se está enfatizando la importancia de que aprendan su idioma de que aprendan su lenguaje ricardo han vivido aquí tres generaciones de mon qué pasó cómo se olvidaron de la importancia que era pues ves y olvidaron no no pues a mí no es como si se olvidará detectificar a mejor para mí yo pienso que de los sistemas que a mejor no tenían como se dice la que cuando hay un agua en sus copos en la escuela los sistemas no estaban allí para enseñarme de español para mis historias no no estaban ahí por eso eso que está que éstas sean las personas que están corriendo las estamas hay que recuperar lo que digo a eso me refería que la gente que organiza está estos sistemas tan grandes que afectan a tantas personas sí entonces como ellos no han vivido esas experiencias y por eso es que yo digo que tú y otras personas tienen un rol tan importante en la mesa principal porque como esas otras personas no han vivido esas experiencias no no han sus familias de pronto ya llevan aquí muchísimos 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 más años entonces ellos se han desconectado con éste esos sentimientos como decíamos a veces de los traumas al cambiar de un país de el hecho de que tú hablas más de un idioma que es una ventaja no es una barrera ese tipo de cosas entonces eso es lo que yo creo que es importante rescatar va a llevar más a traer esa esas perspectivas a las discusiones sí ok tenemos como siete minutos más o menos de programa entonces sería importante tienes una idea de cuándo van a empezar ya a ver las cosas un poquito más más de forma no porque ahorita están como que observando preguntando aquí allá tomando notas pero cuando tienen considerado a finales del ciclo escolar el próximo año de empezar ya a poner por escrito no esas cosas que están faltando en el distrito en la comunidad latina y como ustedes van a poder hacer cada semana cada día estamos tratando de conectar conectar a llegar más cerca hasta tener los dos los golos como comenzó a mirar todo eso eso esperamos que en el próximo año que viene él antes de verano antes que se termina el año escolar tenemos algo más concreto que estás observado que es lo que tú has encontrado comparado bueno vienes de otra parte eres relativamente nuevo aquí en el área de madison ahora que estás en esta posición en cual es tu compromiso que es lo que tú quieres ver que lo que tú quisieras lograr adicional a las metas que obviamente el distrito que está que está imponiendo pero tú como como latino cuáles son esas cosas más urgentes que has notado en la comunidad para mí es pues y yo pienso que yo tengo un trabajo más a fondo se a conectar más con la comunidad y es algo diferente yo quiero conectar con la comunidad más y yo creo que es la única manera ricardo porque él si tú no te metes donde estamos todos no vas a escuchar la no vas a escuchar las voces de la comunidad entonces sí y si vas a estar siempre rodeado por la misma gente que ha funcionado en el distrito todo el tiempo pues esas son las voces que vas a escuchar y yo quiero invitaciones a cualquier cosa exacto amistad tres minutos y amistad a la iglesia no me importa invítame para vincularte si ya en otra cosa que yo quería hablar yo sé que tú dijiste que el objetivo es cambiar cosas en el sistema entonces imagino esto es lo que yo pienso que el distrito escolar está planificando ciertas capacitación o desarrollo profesional a los maestros a los directores para empezar a que consideren diferente y vean a los estudiantes de una manera diferente o no no sé si esto es parte del plan es parte del plan sí y también pues cuando hablamos de eso por esa parte del plan también esto necesitamos hablar de la mentalidad de personas porque no importa cuánto cuánto profesional me sigara uno les es que eso es lo difícil que los los profesionales con los que contamos están muy bien capacitados si ellos los los conocimientos los tienen pero es la actitud si es la actitud hacia las minorías la actitud hacia las familias que hablan un idioma diferente entonces cómo van a trabajar ustedes con eso a ese respecto pienso que parte de este trabajo es tomando un stance tomando un stance que mira eso es que postura que es estos que expectamos de nuestros maestros de cualquier persona que trabaja con nuestros estudiantes involucrándose también no sé si tienes tienes que meterte en la comunidad y estar ahí y enterarte de cuáles son los problemas como la gente que le gustaría participar y apoyarte puede puede contactar que tenemos ya pocos minutos pero como pueden contactarte como la gente puede conectar contigo y apoyarte a cumplir tus metas puedo pues para mi número teléfono 663 19 días puede preguntar para ricardo a mira lupita nosotros vamos a continuar con esta conversación con ricardo yo creo en el mes de enero por favor porque hemos hemos como vemos son muchas capas esto es como una cebolla hablando así esto es una cebolla primero se le quita una capa y después vas vas a dándote cuenta de que hay mucho más por descubrir de que el olor está muy penetrante ahora nosotros sabemos también que el personal tiene que diversificarse un poco el distrito está trabajando en eso pero al diversificarse el personal que vamos a pedirle a ese personal que hagan también cuáles hay compromiso en claro yo también quiero hablar de la comunidad y cómo vamos a trabajar juntos la comunidad latina no importa ese mexicano o de colombia no importa y también está como nuestra comunidad va a trabajar juntos de juntos con la comunidad afroamericana excelente pues te vamos a ver por aquí declara en enero para el 15 de enero tenemos nuevamente a ricardo iba a traer otras personas que lo acompañen el director sims salió y me dejó una nota para todos para invitarlos a un evento multicultural que él tiene organizado para la escuela black hawk el 21 de febrero de 5 y 37 y 30 se llama evento multicultural en la escuela black hawk miros que voy a leer rapidísimo otro mensaje de texto que es muy importante dice hola gracias por tocar el tema de la seguridad aquí está toma nota en ricardo porque es para ti gracias por tocar el tema de la seguridad otra vez en mi opinión tal vez en los ángeles la gente que no está de acuerdo es porque ya han tenido algún problema con la policía como que lo encontraron con droga o por peleas otra vez tal vez es porque creen que es parte de ice porque esa experiencia eso ocurre en la ley dice existe muchos miedos acerca de la vigilancia pero por favor si el joven ricardo tiene voz para hablar por nosotros sugiera pláticas para los estudiantes explicando por qué está la policía ahí en la escuela y también entre mayúsculas sería bueno que dijeran a las personas oa los padres los buenos motivos promover las cosas y las buenas razones por las cuales la policía va a estar ahí que conlleva el tener extra vigilancia en las escuelas y se han visto muchos casos de asesinatos en otras escuelas por ejemplo para qué esperar que eso suceda otra vez a nivel nacional y bueno se me está muy largo el mensaje tratando de lo que aquí dice a nivel nacional dice esta es mi forma de expresarme sí sí a la seguridad en las escuelas porque son más los beneficios que la verdad no encuentro nada contraproducente así es que sí 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 al cien por ciento y muchas gracias se acabó el programa que buen mensaje bueno tenemos que ir gracias gracias a todos hasta el 15 de enero gracias por escucharnos los esperamos nuevamente cada tercer jueves del mes de 9 a 11 de la mañana en su programa qué pasa en nuestras escuelas sólo por la movida 1480 am qué pasa 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 en nuestras escuelas un programa del distrito escolar metropolitano de madrid